Bueno, vamos, este, como ya mencionó el pastor John, tenemos un pastor invitado desde Nicaragua con nosotros, pero voy a pedir al pastor Noé que lo conoce un poco más para presentarlo de mejor manera que yo y voy a dar el tiempo al pastor Noé que nos presente entonces el pastor Río. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Una bendición, digo, a través de testimonio, a medio de testimonio, el haber conocido al pastor Río, su esposa, dos fieles siervos de Dios que por más de 30 años han estado sirviendo a Dios en circunstancias difíciles, adversas y ahora más. Y no solamente admiro su fidelidad y su constancia de estar allí fieles al Señor. Dios les ha permitido levantar una obra grande, una iglesia fuerte, no solamente en asistencia, también les ha dado la visión de empezar una escuela diaria donde hay más de 600 alumnos, una escuela cristiana en sus instalaciones. Pero también, hermanos, él ha sido clave. Dios nos ha unido en la visión, hablando de su servidor, de él y su servidor. Dios nos ha unido en la visión de empezar en el país de Nicaragua una escuela bíblica. Pero no una escuela que no más supla una necesidad, tal vez rápida, pero aún más. Y estamos en ese proceso. Casualmente él vino ahora porque estuvimos juntos ayer el viernes y el sábado en San Antonio con otro hermano, el doctor Varela, que ustedes conocen. Y el hermano nos está asesorando en el aspecto académico donde nosotros no tenemos experiencia en cuanto a organizar y establecer una escuela bíblica con academia teológica de buena calidad. Donde haya una mayor preparación en los siervos de Dios. Ustedes saben que el siglo XXI, alcanzando a las personas del siglo XXI, han cambiado del siglo XX y ya no digamos del siglo XIX. Y una de las cargas que Dios ha puesto en nuestros corazones es eso. El hermano ha sido la clave para juntar pastores. Hay diez maestros que son pastores también, incluyendo al hermano Ríos, que nos hemos unido para estudiar más, porque ellos también, algunos de ellos están estudiando y van a entrar todos en línea para sacar su licenciatura en teología en línea. Y eso es también un esfuerzo grande. Y agradezco a esos diez pastores que han tomado la visión del hermano Ríos, la visión de su servidor. Y han dicho. Aquí estamos, vamos a armar un equipo y vamos a enseñar a los a los estudiantes llamados por Dios y hermanos. Hay un buen número de ellos allí. Ahora varios de los graduados ya están. Algunos de ellos pastoreando. Otros están asistentes en una iglesia y otros están visualizando hacer más. Y yo digo, aparte, primeramente Dios y al ser la gloria y la honra, pero Dios ha usado a hombres de Dios como el hermano Ríos para ser esa persona que, estando ahí en el país, conoce mejor, sabe mejor. Y Dios le guía de esa manera a saber quién es. Su servidor está aquí. Lo más que hago es orar y platicar con el hermano, compartir ideas, visión y hacerlo más que podamos. Pero él está allá comunicándose, hablando y coordinando. Él funciona como director de la escuela bíblica y hace un trabajo grande porque yo sé pastorea una iglesia que cerca de mil personas. Y entonces cuando hay mucho trabajo, pues hay poco tiempo para uno. Y agradezco al hermano y a su esposa por el esfuerzo que hacen, porque es imposible que el esposo trabaje mucho y que la esposa no sufra. Es imposible. Lo digo por experiencia. Entonces, agradezco tanto a los hermanos ese esfuerzo y al Pastor Ríos su disposición, hermano, públicamente, como te he dicho en privado. Gracias. Tu esfuerzo ha sido clave en lo que se está haciendo allá. Ya tenemos tres años de la escuela bíblica. Se llama Instituto Bíblico Instituto Bautista Latinoamericano. Oren por ese personal. Oren por el hermano Ríos. Oren por la familia, su esposa, pero también a los obreros que están envueltos en este en ese ministerio. Porque no es fácil. Las limitaciones que hay son muchas, pero la disposición es mayor. Y por eso damos gracias a Dios. Y es una bendición esta noche, pues en esta mañana, tenerlo aquí. Hemos convivido y ahora viene para traernos lo que Dios ha puesto en su corazón. Venga, hermano, y con libertad, con confianza, compártanos lo que Dios ha puesto en su corazón. Y así también entonces. Bienvenido, hermano. Démosle una cordial bienvenida, hermanos. Sí, hermano, aquí hay agua. Ok. Ahora, sí, sí, sí. ¿Está listo, hermano? Sí, ya tenemos audio. Gracias, pastor. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y él ha sido salvación para mí. Y para usted también. Amén. Buenos días, hermanos. Ya dijeron mi nombre. ¿Se acuerdan cómo me llamo? ¿Cómo me llaman? Y es interesante que ya se les olvidó. Entonces, este, es un privilegio para nosotros grande servir al Señor y también que podamos ser recibidos por ustedes. El pastor Noé, pues sí lo conocemos hace más de 15 años. Y hace más de 10 años he venido aquí varias veces a recibir y a recibir y a recibir de todo lo bueno. Entonces, definitivamente yo he venido varias veces por el privilegio que Dios me ha dado y ustedes con su pastor invirtiendo en los boletos. Si no, yo no vengo. Y entonces, invirtiendo, hermano, estamos agradecidos porque ha sido, esta iglesia, un gran apoyo, todos ustedes. Y claro, algunos ya no están, tal vez se fueron al cielo y allá les vamos a agradecer. Este, este, y, eh, un apoyo enorme que se ha dado a la obra en Nicaragua, pero especialmente, pues, con nosotros en el Instituto Bíblico. Claro, participamos, como decía el pastor Noé, en esto de las conferencias de alcance latinoamericano, ya sea en Nicaragua o en los otros países donde él ha estado haciéndolo. Y grandes inversiones, y yo soy testigo de eso, porque a mí me ha tocado pagar sumas, altas sumas de cantidades de la inversión que ustedes han hecho para la obra misionera. Porque este Instituto Bíblico es parte de la obra misionera y una gran parte principal, el semillero, de donde van a salir los ministros, los que van a estar, ya están y van a estar alcanzando nuestra generación o próxima generación. Eh, la verdad, es una gran inversión, eh, importantísima, eh, nosotros, o hace años, eh, yo, vino a mi mente una idiota de pensar en nuestra iglesia, que nosotros seremos un centro misionero bautista, nosotros, esta iglesia será, yo le decía hace muchos años, este, un centro misionero bautista. Y gracias al Padre han estado ahí, eh, y bueno, diríamos iniciando una, varias iglesias, hijas, eh, una manera de envío directo, unas doce, ¿ves? Este, hemos estado ahí. Y últimamente, gracias a nuestro Dios, eh, Dios es bueno, siempre nos da la fuerza, hacemos un poquito y Él hace lo mucho. Y estuvimos tratando de evangelizar todo el Distrito 5 de Managua. Todo el Distrito 5 de Managua son como doscientas mil, doscientos cincuenta mil personas. Pasamos por ahí, ahora que le hayamos hablado, no lo hallamos, etcétera, pero pasamos tocando puertas y nos falta tal vez un pedacito, nada más. Y producto de eso, ¿verdad? De la obra misionera, producto de eso, en esa zona, eh, iniciamos a siete kilómetros, porque el Distrito 5 es bastante grande. Entonces, de Managua, iniciamos una nueva iglesia, que se llama Bautista Armonía, y algunas colaboraciones, también ustedes han participado en ese, en ese lugar. Luego, este, pues, ya el señor que pasamos por ahí evangelizando, y un hombre que fue pastor, se divorció, y luego es un empresario, realmente, él, él dijo, hice este templo para una iglesia, y como ustedes son, en realidad les gusta evangelizar y ganar alma, se los dono. Y entonces, así que Dios provee, y, y, y así Dios lo usó a él, y iniciamos otra iglesia en los últimos tres años. Así que vamos a hablar un poco sobre esto, por eso le estaba hablando de ello, sobre misiones, un poquito, y vamos a abrir la Biblia en, ah, primero de Samuel, eh, primero de Samuel. El capítulo 30, eh, entonces, si tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Entonces, tiene ese versículo que voy a leer y compartir con ustedes, a un poquito de esta historia. Es un libro histórico, primero de Samuel, capítulo 30, versículo 4, versículo 4. Entonces, dice la palabra de Dios ahí, quiero que lo tienen. También, entonces, David, y la gente que con él estaba, alzaron su voz, y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Padre Santo, gracias te damos, por tu presencia en nuestras vidas, por darnos un alto privilegio, que no merecemos ser salvos. Y también, que, oh Dios amado, hemos podido ver otras personas salvas, muchas personas salvas, miles de personas que se les ha predicado el evangelio, miles de personas. Gracias te damos por ese gran privilegio, y te queremos rogar que obre en nuestros corazones. Espíritu Santo, llenando mi vida, y cada uno de tus hijos aquí presente, esta mañana, porque llenen tu Espíritu Santo, y nos guía tú a verdad, y obre en nuestros corazones. Oh Dios amado, alabamos tu nombre, estos testimonios solamente son de lo que tú haces, de lo bueno solo viene de ti, de la gran obra misionera, que tú haces. Y lo poco que también nosotros hacemos, oh Jehová de los ejércitos, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego que, Señor, para la gloria de tu nombre y de tu palabra, nos hables y obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo lo pido, amén. Amén. Hermanos, en realidad, este pasaje histórico, este pasaje es una historia, ¿cierto? David se había hecho el loco, ustedes ya saben, allá para irse a los filisteos por la persecución de Saúl, que estaba ahí huyendo. Y luego que los filisteos van a atacar, el capítulo anterior, en su contexto, estaba para atacar allá a los de Israel. Él debe unirse porque estaban apoyándolo, ahora se une y ahora lo despachan diciendo, no, este es un infiltrado. Y vuelvanlo, entonces se va allá y regresa a donde estaba, y allí en Ciclac había llegado unos merodeadores, unos invasores, y habían llegado para atacarlos de Amalek, los enemigos, por cierto, de Dios. Ustedes se acuerdan de la historia de Amalek, enemigos de Dios y enemigos de Israel, que pelearon contra el trono de Dios. Y por eso Dios los tenía en la lista para desaparecerlos del mapa, y espero que no haya ninguno de ellos. Entonces, vemos que a este pasaje usted puede pensar, no sé dónde están las misiones aquí, pero sí quiero darle un enfoque misionero. Quisiera darle un enfoque misionero, y podría ser la segunda aplicación, claro, a la cual vamos a referirnos, de esta historia real, de la mano de Dios ahí para proteger a David, de libertar a estas personas, y la palabra cautivo, o cautiverio, o cautivo, aparece cuatro veces en nuestro pasaje, en nuestro pasaje aquí. Así que, lo primero que nosotros tenemos que estar es consciente de los cautivos. David los descuidó, pero luego ahora está asustado, y más que asustado, lo quieren apedrear. Porque se han llevado cautiva a sus dos esposas, que no se les permite a ustedes y a mí, a sus dos esposas, y a sus hijos, y a un montón de gente, ahí que él tenía. Y están cautivos, y lo quieren apedrear. Y a ustedes y a mí, nos quieren apedrear. La gente, que no es salva, porque no les buscamos, y no luchamos, y no lloramos, no clamamos, tal vez, realmente, como hizo este hombre, por su cautivo. Dice que él clamó con su gente, hasta que le faltaron las fuerzas, lloró hasta que le faltaron las fuerzas, porque realmente tenía una gran carga por su gente que estaba cautiva. Tanta gente que está cautiva, ustedes saben, realmente por el enemigo, por el pecado, por la pornografía, por el adulterio, por la fornicación, por la droga. Familias que ya no son familias, sino pedazos de familias. Y todo eso es una invasión de maldad, que, claro, tal vez no están en un cuarto, no están en una cárcel, y no están, tal vez, en otro país, cautivos, que no pueden salir, pero están cautivos, atados, encadenados y atados por su pecado, por su maldad. Y nosotros somos, y ustedes y yo, los llamados, como David, para ir a rescatar a esa gente. Y lo están haciendo, y hace todo esta iglesia tiene una historia misionera. Pero los que vienen y son nuevos, necesitan tener el mismo ritmo, la misma velocidad que ha tenido, la misma visión, la misma visión de alcance. Y ahí está el gran programa, bajo la cobertura de esta iglesia, alcance latinoamericano. Qué gran privilegio de poder hacer esta obra con Latinoamérica, y que se ha estado tratando, y ya empezando a ser y se ha hecho por años. Así que, pensemos, sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo está cautivo. La Biblia dice que nosotros somos, sabemos que nosotros somos de Dios, y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Está cautivo, realmente a la voluntad de él. Y realmente, esa es una realidad, que parecen ser libres, pero son los más condenados, y los más encadenados, y los más, diríamos, presos que se encuentran. Porque pareciera que fueran libres, ellos, en su libertinaje. Pero cada vez que la persona peca, es más esclavo del pecado. Y el que es vencido por alguien, es esclavo del que lo venció. Y todo pecado que te vence a ti, entonces te vuelves esclavo del pecado. Y usted y yo, no queremos ser esclavos del pecado, queremos ser libres. Amén. Y en esa manera, vivir una vida plena, abundante, y no esclavos del pecado. Piénselo, si realmente usted se ha estado dejando cautivar, y te ha estado ahí, tratando el enemigo de capturar, de apresar. Sabes que es todo para tu destrucción, para tu mal. Yo quisiera decir las palabras del Señor Jesucristo. Usted también, ojalá que pudiera decirlas. Yo sé que me quedan muy grandes, demasiado. Pero es Lucas 4, 18, las palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a anunciar el año agradable, las buenas nuevas de salvación. Y eso debe ser cada cristiano que ha sido ungido. Cada cristiano ha sido ungido por el Espíritu Santo al ser salvo. Cada cristiano, no solamente los pastores, realmente han sido ungidos realmente por el Espíritu Santo. Dice que la unción del Santo te enseña y te ilumina el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hay que estar consciente de los cautivos y muy consciente de la gran necesidad que está pasando la persona. Permíteme hacer una pregunta que pudiéramos aplicarla a cada familia esta mañana. Que deberíamos de aplicarla, ¿verdad? Porque a ver hasta dónde está nuestro clamor. Y una pregunta muy práctica sería, ¿cuándo fue la última vez que se te mojaron los ojos de lágrima por los cautivos, por las almas, por los perdidos? Porque estamos bastante y bien insensibles. Cada vez la maldad nos vuelve más insensible. Como proféticamente se habla la Escritura, por multiplicarse la maldad. Es cierto que no estamos en la tribulación. El pasaje de la tribulación. Pero ustedes y yo sabemos de que la maldad ha crecido tanto. Y cada vez somos más indiferentes, más insensibles. Y no tenemos quebrantamiento, menos que clamemos realmente derramando el alma por las personas que no son salvas. ¿Qué haría usted, como padre de familia, que su esposa y sus hijos estén secuestrados por grupos delincuenciales? Por grupos que ustedes ya saben, ni para qué mencionárselo con nombre y apellido. ¿Qué haría? Porque son otros. Y realmente pues no tienes la fatalidad que lo que están pasando ellos. Ni yo tampoco. He llorado por algunos inmigrantes cuando yo he leído o he escuchado historia quebrantado del corazón. De lástima. También he llorado por mi gente que se ha venido a los Estados Unidos clamado a Dios que Dios lo guardara. Semejante peligro a lo que se meten. Semejante odisea. Clamado y llorado literalmente. Clamado a Dios por esa gente. Y descansando una vez que llegaron, por la misericordia de Dios, se han venido como 50 miembros de la iglesia. Casi una iglesia. Están en diferentes lugares. Por circunstancias, situaciones que ustedes tal vez se imaginan o saben. Entonces la pregunta es, ¿qué haría usted con personas? Porque 2.000 personas fueron secuestradas en el 2022. 2.000 personas. Y tantos otros que no sabemos. Como dice una historia real de un hombre testificando. Puse a mis dos niños ahí, en ese puente ahí. Ustedes saben el puente. No sé cómo se llama. El puente peligroso. Entonces ahí puse a mis dos niños hondureños. Y con gran hambre yo le dije, este es inquieto, voy a cruzarme del otro lado. De alguna manera traele algo, un bocado a su boca. Y cuando él iba en eso, lo secuestraron a él. Y los niños quedaron abandonados. ¿No es? Tremendas situaciones. Y tantas otras cosas. Ahora, ¿qué hacen? Como hemos oído nosotros de Centroamérica, de personas así que han estado en esa situación. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Llaman. Van a los canales, medios de comunicación. Mueven cielo, tierra y mar. Lloran. Jimen. Piden. Ahorran. Prestan. Hacen cualquier cosa. ¿Y qué haces tú y yo? Por los que están cautivos por el diablo. O las que sí están haciendo. Yo sé que muchos sí lo están haciendo. Sí están haciendo. Sí lo han hecho. Gracias a Dios. Pero hay que seguirlo haciendo. Hasta que te falten la fuerza. Y ahí está. Ejemplos. Alpable que podemos hacer un poco de conciencia a ello. A una declaración de Jesús que dijo. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad. La meje mucha a los obreros un poco. Siempre lo ha sido. Y lo será. Tanto trabajo que hay. Y algunos pues no tienen trabajo. No sé cuántos no tienen trabajo. En la obra del Señor hay demasiado y suficiente trabajo. Y yo he dicho que Dios va a usar a los que se dispongan a que Dios los use. Porque muchos están disponibles pero no están dispuestos. Dios va a usar a aquel que dice. Me dispongo. Dejarme usar por ti. Señor quiero realmente alcanzar a los perdidos. A las personas. Y seguirlos alcanzando. Y hermanos. Algunas declaraciones de los padres. De algunos de los padres de las misiones modernas son como esta. El evangelio solo son buenas nuevas. Son buenas noticias. Si llega a tiempo. Si no llega para qué. Si ya se murió. O las almas que mueren hoy. No podrán escuchar mañana. Lógico. A este Henry Carr. Estas expresiones. O la gran comisión no es una opción para ser considerada. Sino un mandato para ser obedecido. Hudson Taylor. Misiones a China. En las vastas planicias del norte. A veces he visto el sol de la mañana. El humo de miles de aldeas. Donde nunca ha estado un misionero. Este lo dijo Robert Moffat. Misionero de África. Y Spurgeon decía. Cada cristiano es un misionero. Estábamos apoyando a unos misioneros. Y entonces. Dice. Pero. Esos no son misioneros. Decían los miembros. No, no son misioneros. ¿Y qué es un misionero? Le digo. ¿Y qué es un misionero para vos? Entonces. Yo le. No me contestó. Entonces yo le di la respuesta más sencilla. Y más fácil. Un misionero es un cristiano. Y decía Spurgeon. Cada cristiano es un misionero. Y si no. Es un impostor. Es verdad. Entonces usted es un misionero. ¿Qué está haciendo en la misión? Cuando colabora. ¿Qué está haciendo en la misión? En oración. Amén. Lo que ustedes están orando. En colaboración. En participación. Y también en vivo. Que comparten el evangelio y la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos. El primer principio entonces. Debemos nosotros estar conscientes de lo cautivo. Conscientes de las almas. Alguien no me pudo venir a dejar al aeropuerto. Todo no pudo por X razón. Diácono. Etcétera. Etcétera. Entonces buscamos a un Uber. O sea que. Se llegó. Por nosotros. Y de mi casa al aeropuerto. Media hora. Lo evangelicé. Y cuando nos bajamos. Él pidió. Obre por viento que me vaya. Para ser salvo. Siempre hay la oportunidad. Siempre hay la oportunidad. Si usted está consciente de la alma. Número uno. Número dos. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Hay que consultar a Dios. Algo que hizo David. Y que en este pasaje se encuentra. Es que consulta una y otra vez. Señor. Iré. Sí. Los alcanzaré a estos meredeadores. Sí. Los alcanzará. Los entregarás en mi mano. Claro que sí. Que es la oración. Acerca del misionero. ¿Eh? Porque por ejemplo. Yo les digo. A la iglesia. Y nosotros. Decimos. Bueno. Vamos a hacer una conferencia. Donde todos ustedes. Hacen una gran conferencia. Para reflexionar. Y qué lástima. Que tanta gente se lo pierde. Y no llega. De la iglesia. Luego estamos desorientados. Y luego. No tenemos el sentir del Espíritu Santo. Y del pastor. Y luego. Yo no sé. Para qué incluyen a esos. Y. Cuando Dios está ahí. Mayormente. Bueno. Siempre. Pero. En un énfasis. Como es de la conferencia misionera. Yo les digo. Miren hermano. Estoy temblando. Aquí detrás de este púlpito. Estoy temblando. Literalmente. ¿Por qué? Porque. Necesito que Dios nos conteste. ¿A quién le vamos a ayudar? ¿Con cuánto le vamos a ayudar? ¿A con quién? ¿A quién vamos a acompañar? ¿A al misionero que vamos a acompañar? Porque no se puede a todo mundo. Necesito. Necesito. No equivocarme. No quiero equivocarme. No quiero perder tiempo ni dinero. Así que estoy temblando. Necesitamos orar. Y consultar. Señor. Señor. Dirígeno. A la inversión que queremos hacer. De tiempo y dinero. Es la hora. ¿Ah? Como en Ibele. A veces. El pastor de Mendoza. Ha dicho. Y me ha hecho preguntas. Como dice. En realidad. ¿Será. ¿Será que vas a aguantar? O pregunta. Y tener toda la razón. Porque dice. No sé. No sé. No sé. De repente. Estoy pensando. Muchos han desertado. Y está pensando él. Porque. De verdad. Van a cumplir. Es un gran desafío hermano. Es un gran desafío. Y. Todos. Nosotros. Pues tenemos que orar. Y este hombre. Le pidió al señor. ¿Ah? Por los cautivos. Seguro por los cautivos. Pero le pidió al señor. Que le diera dirección. Para hacer la misión. Para que fuera efectiva la misión. No perdió. Ninguno de sus hombres murió. Según el relato. La historia. No perdió a nadie. Y ganó a todos. Y fue contundente. Gran victoria. Y se ganan de rodillas. Y orando al señor. Por las misiones. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos están orando por. Realmente. Porque su familia sea salva. Que está cautiva. ¿Eh? Porque. Tenemos la promesa. Y es. Realmente. Usted que es misionero. Lo primero que tenemos que ganar. Es Jerusalén. Nuestra propia casa. Nuestra familia. ¿Eh? ¿Cuántos están. Orando por los misioneros. Que están. Como digo yo. Esos misioneros. Están en la línea roja. En la línea de fuego. En la línea del combate. En la primera línea. ¿Cuándo están orando por los misioneros? Que ustedes tienen. Claro que sí. ¿Verdad? Que ustedes tienen. En sus murales. Que no están aquí. Pero están por otro lado. ¿Verdad? ¿Cuántos. Entonces. Estamos orando. Para que las almas sean salvas. Que. Necesitamos orar por eso. Mira. Muy poco oramos. Oramos por trabajo. Oramos por comida. Oramos por. Enfermedades. Por enfermedades. Oramos por. Salud pues. Para que. No porque enfermedades vengan. Por salud que venga. Física. Oramos por. Por economía. Oramos por tantas cosas. Por. Nos libres del peligro. Físico. Pero no estamos orando realmente. Por las almas. No. Estamos. Mira. Este. Es decir. Tengo una lista de oración de enfermos. Una lista bastante larga. De enfermos. Y ustedes la hacen. ¿Ves? Pero no hacemos una lista por todos los perdidos de la familia de la iglesia. Piénselo. ¿Ves? Y yo les dije un día. A la iglesia. En realidad. Aquí está toda esta lista. Pero. En primera plana. Lo primero que nosotros oramos es por los misioneros. Después por los enfermos. Se puede ofenderse. Lo siento. Pero eso es lo más urgente que habla la Biblia. La salvación de las almas. Es más. Irlos a buscar a ustedes. Es bueno. Es bueno. Y en esto de ver pastoral. Pero. La 99. La oveja perdida. La ha perdida. Deja todo. Y va por la perdida. Es prioridad. Y es prioridad. Entonces. Yo les decía. Yo no. Vamos a orar por los enfermos después. Siempre hacemos eso. Primero por los misioneros. ¿Eh? Porque. Es más. Si ustedes se extravían. No se pierden. Están extraviados. Pero no perdidos. Porque si son salvos. Que después extraviarse. Pero. Pero extraviarse. Pero no se pierden. Se salvo. Eternamente. ¿Eh? Y es más. Todo. Todo creyente que está aquí. Yo sé que hay que visitarlo. Yo tengo también una gran tarea. ¿Ves? Que los miembros le dicen al pastor. Usted no es mi pastor. Porque. Allá. Tienes un año. No llegar a mi casa. ¿Ves? Pero en realidad. Yo sé todo eso. Pero. Piensemos en que. La verdad es que. Eh. Ustedes ya saben qué hacer. Si se descarilla. Si se golpean. Si se accidentan. Si se enferman. Y si se mueren. Ya saben para dónde van. Pero el perdido. No sabe. ¿Eh? No sabe. Entonces. Claro que. Es prioridad. Para buscar a eso. A. Vamos a suponer que ya está descargado. Ese descargado. Ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe. Todos nosotros aquí presentes. Ya sabemos. Nuestras debilidades. Nuestros pecados. Y nuestros problemas. Ya sabemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Pedirle perdón. Pedir misericordia al Señor. Y seguir adelante. Si sabemos. Entonces. Ah. De veras. Pues. Deberíamos. ¿Verdad? Eh. Ah. No sé. ¿Cuántos. Tienen su familia completa. Esta mañana. Toda su familia está aquí. O sea. Ya vino el primer turno. Está en una iglesia. Aquí. O en el primer turno. Segundo turno. O. Allá dando clases. Que. Levanten la mano. Toda la gente que tiene su familia completa. Pues. Es decir. Bueno. Presumimos. Que son salvos. Que son salvos. Que son hijos de Dios. Que son salvos. Que están en Cristo. ¿Cuántos tienen la familia completa en la iglesia? Activamente. No me asusten. Me voy a desmayar. Un infarto me va a dar. Cuando salga allá. Por el gran fuego que está allá afuera. Esa es preocupante. O sea. Unos. Unos. No van a ningún lado. Otros no están. Esa es preocupante. Que. 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 Que gozoso. ¿Verdad? Casi la mayoría de la familia. Mendoza está aquí. Los hijos. Los nietos. La primera generación. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. No han llegado. Y varios otros. ¿Ves? Aparte que los veo muy tímidos. Que no quieren levantar su mano. Creen que es para aceptar a Cristo. No. Ya lo aceptaron. Y entonces. Vean. Este. Hermanos amados. Uno. Preguntamos nosotros. En verdad. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está tu familia? Guau. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí estaba David. Estaba cautiva. Entonces. Tenía que. Clamarle al Señor. Con todo su corazón. Y. Enfrentar la batalla. Y. Dios estaba ahí. Así que. Entonces. La segunda cosa. Es que nosotros tenemos que. Claro. Estar. Consultando a Dios. Cómo. Dónde. Cuándo. Vamos a hacer las misiones. Por último. No. Escuchemos. A lo egoísta. La victoria fue muy grande. Dios se la dio. Porque dijo que se le iba a dar. Dios ya nos dijo a nosotros. Que nos va a dar la victoria. Que estaría con nosotros. Él dijo. Cuando vamos a ser discípulos. ¿Qué dijo? Dijo que. Estaría con nosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Y. Y. Si Dios está contigo. No hay nadie que se te haga frente. Entonces la victoria. Ya se la había dado a él. Y. 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 Fue solamente a tomarla. Y a nosotros también. Para. Para tomar. Y seguir tomando esas victorias. Y. Tentificamos. De. Los milios evangelizados. La obra. Los estudiantes. Y. Lo que están haciendo. Ustedes son partícipes. De esas victorias. Y. De tantas otras. Que ustedes. Y. Y. Que la iglesia a veces. Bueno. Lo pasa un poco desapercibido. Como que. Como que no se emociona. No se emociona. O que ya nada le emociona. Que ya nada le emociona. ¿Ya? Ahí estamos con ellos. Cuando nosotros estamos orando por los misioneros. Ahí estamos predicando con ellos. Ustedes bien saben eso. Ahí está la presencia de Daniel. Ahí está la presencia de Dios. Ahí estamos con ellos en el combate. Ahí estamos. Haciendo la obra. Ahí estamos predicando con ellos. Ahí tenemos parte. El señor dice que. Un vaso de agua que has dado. Que. Eso te lo recompensará. Que. Si has ayudado a profetas. A misioneros. Recompensa a misioneros tendrás. Aunque no seas misionero. Entonces llegaron allá. Y. Tienen la victoria. Doscientos hombres se cansaron. ¿Ya? Mi historia aquí. Pues no se la voy a leer. Pero. Sí. Dice que doscientos hombres se cansaron. Y con cuatrocientos. Pasó la batalla. A tomar la victoria. Misionera. De llevar la misión que llevaba. De libertar a los cautivos. Dios le da la victoria. Ahora. Ya con esta gran victoria. Regresan con un gran botín. Enorme. Y entonces. De los más perversos dijeron. Bueno. Estos doscientos que se quedaron en el bagaje. En el templo. Allá. En Británia. Allá. En Nisio. Que no fueron. A México. Que no fueron. A evangelizar a X ciudad. ¿Ah? Que no fueron allá. En vivo y directo. Lo que le vamos a regresar. Son a sus hijos y a sus mujeres. Nada. Que no le vamos a dar nada a ellos. ¿Cómo dijo David? No puede ser. No puede ser. Porque lo mismo. Que hemos recibido la victoria. Nos la ha dado Dios a todos. Y lo mismo. Es importante. ¿Ah? Ahí en la victoria. Nosotros disfrutar. Como iglesia. Y. Y. Y celebrar. Que alguien se goza. Todos nos gozamos. ¿Ah? Y si alguien se afecta. Todos nos afectamos. Y allí es donde nosotros. De repente. De verdad. Queremos gozarnos. Con los que se goza. Pero no queremos. Llorar las derrotas. Y las. Y las batallas. Y las derrotas. Y tal vez. Y llorar con los que lloran. Pero. Ahí sí. Somos un cuerpo. Un cuerpo. Una iglesia. Y entonces. Un equipo. Ahí está la victoria. Tenemos que compartir con ellos. Dice. Y va. Igual parte. Entonces. Esa gente estaba actuando egoístamente. Y cuando nosotros no. Evangelizamos a otros. Es indiferencia. Y egoísmo. Y cuando nosotros venimos. Y nos pusimos a fundar. Que fuimos aprendiendo aquí. Con los viajes que ustedes nos invitaron. En los años. Fuimos aprendiendo aquí. A eliminar el egoísmo. Misionero. A eliminar el egoísmo misionero. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien. Que libertad. Levantado a su obra. Segunda libertad. Nadie se mete a mí. Es mi obra. Y la obra de Dios. Y aquí vamos a levantar otra obra. Y es de Belén. Y así se levantaba la iglesia. Es decir. Dice. Que oveja para oveja. Que una iglesia para otra iglesia. Y entonces. Solamente te aferraba a eso. Y no estábamos nosotros enseñados para decir. Bueno. Tú vas a una obra misionera. No soy el enviador. ¿Verdad? No eres de mi organización. Pero eres de sana doctrina. Bautista. Fundamental. Los cristianos. Fiel. Bautista. Vaya. Te apoyaremos. Participaremos. Oraremos. Y te daremos. Entonces. Hace años aprendimos eso. Hace 14, 15 años. Para acá. 14, 15 años para acá. Antes no. No sabíamos nosotros. No nos habían enseñado. La forma bíblica. La forma bíblica. Y entonces. Nosotros hemos participado con muchos. Estamos participando. También. Con varios. Y es un gozo. De tener parte. Ahí. Y entonces. Matando el egoísmo. Matando el egoísmo. Nosotros. Hace 14 años. Seis pastores. Nos unimos. Y comenzamos una nueva iglesia. Jerusalén. Allá. En Puerto Cabeza. A 600 kilómetros. Ahí está. Y entonces. Fue más fácil. Porque era largo. El esfuerzo. Misionero. Fue más fácil. El tema. Es esfuerzo misionero. Si se los había dicho. Por los que copian. Porque dicen. Ni el tema dijo. Esfuerzo misionero. Todo ese esfuerzo. Que ustedes están haciendo. Y que hemos hecho. Y ese esfuerzo. Fue. Y en. Tres años. Estaba una iglesia organizada. Con 40 miembros. Gracias a Dios. De ahí. Se fundaron dos más. En Puerto Cabeza. Después una. En. Este. Más allá. Al norte. Guaspán. Río Coco Arriba. Casi. Frontera con Honduras. El Triángulo Minero. Y todo eso. Hay como nueve iglesias. Entonces. Esa participación. ¿Verdad? Nosotros necesitamos. Matar el egoísmo. Matar el egoísmo. Y ellos. Aquí estaba. Matándose el egoísmo. No. Tenemos que aportar. Ahora aquí hay varios ancianos. Y varios hermanos. Que han trabajado. Incansablemente. No lo dudo. En muchas iglesias lo hay. Y aquí. No es la excepción. Y aquí. No es la excepción. Hermanos. Que han sido. Fieles. Permanentemente. Sacrificadamente. Dando promisiones. Por años y décadas. Y. Realmente. Ya. Hermanos. Que ya no pueden ir con nosotros. A los grupos. Ya no tienen fuerza para ir. Ya están con su salud deteriorada. Ya están realmente. Con costo. Llegan al templo. Con costo. ¿Eh? Es un gran esfuerzo. Que todavía. Estén ahí. Ellos. Hermanos. Es un gran testimonio. Por gente. Que. Aquí. Quiero animarles. A que. Realmente no se rindan. Porque. Son gente. Que han trabajado. Incansablemente. Y apoyado. Incansablemente. La obra de Dios. Eso no es en vano. Ahora. Como cuando. Cuando yo doy mi ofrenda. O doy mi ofrenda misionera. Eh. Yo digo. Ese es. Dios y yo. Ahí. De ahí para allá. El problema es el que lo administra. De eso dar cuenta. Él o ella. Yo. Llego hasta ahí. ¿Eh? Y claro. Tenemos vigilancia para eso. Y mucho cuidado. Pero entonces. No debemos de escuchar. A los egoístas. Que no. No hacen. Ni dejan hacer. Porque lo hay. Lo hay en todos lados. Gente negativa. Hay gente que. Eh. A veces. Eh. Pues. Ni llena a la conferencia misionera. Hay conferencia misionera. Ya sabe que es pedidera. No. No. En realidad. Hasta cuando pasa la tormenta. Aparecen. Pero una. Una tormenta. De bendición. Era una lluvia de bendiciones. Que caían. Y ellos no la recibieron. Hermanos amados. Pongámonos de pie para orar. Y que vean. Estemos conscientes. Número uno. En ese esfuerzo misionero. Estemos conscientes. De los que están cautivos. Estemos conscientes. Número dos. Clamemos a Dios. Como dice este hombre. O sea. Consultemos. Más que consultó. Clamemos a Dios. Por la obra misionera. Que ahora quiera el Señor. Podamos tener un quebrantamiento. Y una oración. Alzada. Al Señor. De todo corazón. Clamando a Dios. Por los perdidos. Eso es gravísimo. Si hay alguien que no es salvo. Aquí en esta mañana. Es saber que tengo en juego. Su eternidad. Ese es lo más gravísimo. Y es lo más urgente. Ser salvo. Lo más grande que yo tengo. Es la salvación eterna. Cristo. En mi vida. Lo más grande que estuve en el pasado. Lo más grande que tengo en el presente. Lo más grande que tendré. Siempre tendré. Es Cristo. Que es la salvación eterna. Lo demás es vanidad. Todo pasa. Es urgente que usted invoque. Y ore por su familia esta mañana. Ore porque su familia no está aquí. Ore porque invoque. Y clame al Señor. Realmente. Pueden. Estar cautivos. Pero gracias al Padre. No han muerto. Estos estaban cautivos. Pero no habían muerto. Había oportunidad. Había esperanza. De rescatarlos. Entonces lo suyo. También. El mundo que está vivo todavía. Tenemos. Podemos decir que. Tenemos la oportunidad. De colaborar. Y participar en su liberación. Y de salvarlo. No te olvides. Hay que estar consciente de lo cautivo. Hay que clamar a Dios. Por la alma. Consultar al Señor. Y no hay que escuchar. A los egoístas. Estamos así. En esa actitud de oración. Al Señor. Que era el Señor. Nos dé un gran ánimo. Un gran anhelo. Dar su evangelio. Su palabra. Su verdad. Su salvación. Y lo sigamos haciendo. Necesitamos estar llenos de Dios. Del Espíritu de Dios. Yo. Ustedes. Necesitamos estar llenos de Dios. Para que nos rebalse. Y estemos ahí. Siempre presente. Siempre listo. Siempre. Dando esa gran salvación. En tiempo y fuera de tiempo. El pastor principal. Jeremy. Gracias por. Prestarnos tu culpa y todo. Él va a continuar. En este momento. Mientras oramos. Con un llamado. Hombre de Dios. Así. En esa actitud de oración. Padre. Hoy. En. En esta. Mañana. Hemos. Sido recordados. De la misión. Que tenemos. Hemos. Hemos sido recordados. Aquellos. Que están cautivos. Por el pecado. Y lo que es. Nuestra responsabilidad. De ir a buscarlos. De compartir. Las buenas nuevas. Del rescate. Que necesitan. Padre. Gracias por. Por tu palabra. Yo en la. En esta mañana. Nos ha guiado. Nos ha recordado. Ahora lo que pedimos. Padre. Es. De tu espíritu. Para vivir. Lo que hemos escuchado. Muy fácil. Muchas veces. Entendemos. Cuál es la misión. Pero muchas veces. Dejamos esa misión. Para. Alguna otra cosa. Te pedimos. Padre. Por las fuerzas. En seguir adelante. Te pedimos. Padre. Que tú. Obras. En nuestros corazones. A seguir fiel. Y nunca. Olvidarnos. De esa gran necesidad. Que hay. No solamente aquí. En nuestras familias. Los primos. Tíos. Y familiares. Que tenemos. En nuestra iglesia. Pero también. Aquellos. Que están. En otros países. Y la necesidad. Que hay. En sus familias. En sus ciudades. Y en sus corazones. Sé con nosotros. Padre. Mientras toca el piano. Quizás. Hay alguien aquí. Dice. Pastor. Ore por mí. Porque. Quiero tomar. Esa decisión. Ser fiel. En buscar. A esos perdidos. Quiero. Quiero ser fiel. Dar. Al fondo. Misionera. Y. Y apoyar. A aquellos misioneros. Que están llevando. Esas buenas nuevas. Yo sé que estamos. A medio año. Pero. Pero sabes. No he sido tan fiel. En eso. Como debo de ser. Y. Pastor. Nomás. Quiero que ores por mí. Que puedes apoyar. Por medio de dar. Y también por medio de compartir. Con aquellos que no conocen el evangelio. Ore por mí. Hay alguien así. Que no más levante la mano. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por todo. Traditorio. Dios te bendiga. Amén. Mi mano también está con ustedes. Padre. Ayúdanos. Hemos levantado nuestra. Nuestra mano. Pero. Levantamos nuestros corazones. Denos la compasión. Y el amor. Para. Para aplicar ahora. Y seguir en esta decisión. Que hemos tomado. Llénanos con tu espíritu. Padre. Para poder. Hacer tu obra. Y esto lo pedimos. Amén. Amén.